estamos a punto de entrar en la segunda mitad del torneo de la apertura 2024 de la liga mx femenil con este partido contra pachuca en casa a las 7 con 6 de la tarde en horario de juárez y el centro de méxico y la transmisión va a ser por fox sports lo dejó claro desde el principio y les decía estamos por entrar en la segunda parte del torneo femenil y bravas evidentemente que con estas dos salidas que tuvo visitando la américa visitando al atlas en donde la contundencia falló y no fue capaz de sacar más que un punto de 6 pues se ha complicado más de la cuenta las cosas sus aspiraciones a pasar a la siguiente ronda y por esto es que este partido cobra una relevancia mucho mayor de lo que ya lo tenía por el simple hecho de jugar en casa cuál es el problema pues que recibes a uno de los tres líderes de del torneo uno de los de los equipos que ha pasado 20 puntos pues de hecho hay dos líderes con 24 monterrey tiene 21 también está bastante bien le falta un partido a rayadas como lo pueden ver aquí hay tres equipos invictos pachuca tigres y rayadas rayadas la diferencia con los otros dos es que tiene un partido menos pero si no no dudo que tuvieran también 24 puntos en este momento son líderes pachuca y tigres con 88 triunfos cada uno una ofensiva de 28 27 goles una barbaridad casi no reciben goles encima eso es una tarea complicada la de la de bravas enfrentar este equipo de pachuca un pachuca que en sus últimos partidos le metió 7 al mazatlán le ganó de visita con apuro al san luis y este puede ser uno de nuestros consuelos que si batalló para ganarle al san luis pues pues que sea un partido competido contra el equipo de bravas al atlas y lo goleó 3 por 0 al león le ganó 1 por 0 y a pumas le ganó 0 2 no está siendo una apisonadora como tal salvo por el juego con mazatlán también con cruz azul que le metió 4 el resto son juegos de de no tantos goles o sea no 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 está no está goleando a rivales de la zona baja salvo el mazatlán pero pero sí que es un equipo muy consistente eso es lo que lo que tiene de bueno el equipo de pachuca por otro lado bravas se encuentra ya con nueve partidos jugados por debajo de querétaro de la américa de tijuana equipos que tienen un juego menos y este es un una desventaja importante ya con este partido ya van a ser 10 de bravas le van a quedar solamente 7 por delante y con trabajo se ha llegado a los 10 puntos es evidente que que se ha apretado mucho el tema de las posiciones en la zona esta zona media de la tabla porque hay bastantes equipos que han elevado su nivel respecto a torneos pasados como el mismo cruz azul atlas que está ahora un punto mejor que torneos pasados querétaro ni se diga lea león y a toluca los tienes ahí pisándote los los tobillos de hecho si toluca gana a igualdad de partidos te empataría en tema de puntos no así en diferencia de goles pero digamos que se está emparejando yo lo que estoy viendo es que la zona media de la tabla con la zona media baja se está emparejando en cuanto a nivel respecto a torneos pasados en donde tú veías claramente ocho o nueve equipos que se despegaban absolutamente de todos los demás y que los dejaban por los suelos y a medio torneo ya los de abajo ya no tenían ninguna posibilidad salvo uno o dos equipos ahora sí estamos viendo que hasta por ahí de la treceava catorceava posición no están realmente tan lejos del octavo lugar entonces eso nos habla que quizá la liga femenil se está emparejando un poco todavía no por la zona de arriba los de arriba todavía arrasan también tiene que ver con el mal momento de la américa la américa se ha dejado puntos contra equipos con los que no se los dejaría y esos equipos a causa de eso están apretando más la tabla de lo que normalmente pasa no entonces el tema es este con la liga femenil y con el partido de bravas tiene bravas un partido en casa en el san benito este día sábado donde va a recibir un equipo embaladito un equipo que viene con confianza un equipo que no va a tener problemas para calificar por otro lado bravas tiene la urgencia y esa urgencia es la que hemos visto o es lo que al menos yo es lo que hace que a mí me haga explicarme el por qué las fallas tan groseras de goles de jugadoras tan talentosas y tan contundentes normalmente como yasmín cáceres como prisca jugadoras que normalmente cuando tiene una oportunidad clamorosa no la no la dejan pasar y de hecho hasta jugadas difíciles terminan convirtiendo en goles también pero últimamente no ha sido así por eso bravas ha sufrido para notar y por ende para sumar puntos va a necesitar toda la contundencia posible contra este pachuca en casa recuperar la confianza no va a ser fácil pero desde luego que en casa con su gente hay alguna posibilidad hay alguna posibilidad como les digo no va a ser nada fácil pero pero confío y para ello que tenemos que hacer pues considero que seguir generando oportunidades clamorosas claras como las que se generaron con américa con atlas lo importante es generarlas hemos visto que también es muy importante meterlas pero si no las tienes pues estás fuera totalmente así que por lo menos espero que el equipo siga generando con pases filtrados de casi con grace llegando desde atrás con buenas maniobras en el centro del campo con una karimiabut punzante espero espero de verdad que el equipo le siga proveyendo oportunidades al frente al equipo de a la zona ofensiva de bravas yo creo que grace tiene que volver a ser titular o saber grace no se puede permitir la vez pasada yo creo que se le dio descanso porque estaba jugando una minutada todo el tiempo que estuvieron lesionadas jasmine y brisca o estuvieron fuera grace es la que se encargó del ataque de bravas los pocos puntos que pudo sacar bravas en gran parte fueron por grace acentuar y está bien que se le haya dado descanso aunque terminó entrando al partido lamentablemente porque la urgencia así lo ameritaba pero pero ahora que ya descansó algunos minutillos ya tiene que volver a ser titular y yo creo que sin grace el equipo pierde un montón de contundencia un montón de punch y un montón de llegada desde atrás entonces tiene que ser titular junto con brisca y con jasmine y te guardas entonces cambios interesantes como el de dayana martín para jugar por fuera y deciré para jugar en punta cuando cuando se tengan que hacer esos cambios si se tienen que llegar a hacer en determinado momento del del partido en el centro del campo tengo la duda de janeli farías si va a estar o no la vez el partido pasado no estuvo desconozco si ya estará para este para titular o para banca no lo sé como no ha salido la convocatoria pues no lo puedo definir lo que sí sabemos es que destiny durón está lesionada así que no contamos con ella para la zona de ataque pero bueno contamos con norma para fox que aunque no ha estado atinada de hecho el partido pasado entró y tiró unas pedradas hay de centros aún así es importante tener variantes tener jugadoras considero que en general y ya lo han dicho se han cansado de decirlo en las transmisiones de fox y de otros de caliente donde fue el partido pasado de vix se han cansado de decir que bravas tiene un gran un gran plantel pero falta falta eso falta la definición falta meterla mucha gente le ha tirado a oscar fernández pero pues oscar oscar fernández qué culpa tiene que que yasmín haga mal contacto abajo de abajo del travesaño a un lado de la raya y vuele la pelota o que 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 culpa tiene que fallen mano a manos o sea literal el juego con atlas a hacer un juego para ganar 0 2 2 1 2 o 1 3 incluso y lo perdiste por por un error atrás que ese es otra el tema de la concentración o sea la presión yo entiendo que afecte pero no te puede afectar tanto como para cometer errores como el de anna mejía el partido pasado ya no puede ser es el primer paso para entorpecer a las de arriba el cometer y conceder cosas atrás que luego le abonen aún más presión al equipo y frustración y bloqueo mental entonces si logramos contener ese bloqueo mental jugarle con intensidad al pachuca como se jugó los equipos top el torneo pasado al final cuando se le pudo competir a américa en monterrey pues ahora toca con pachuca si se puede hacer eso algo podemos sacar algo podemos rescatar no te puedo decir que un empate no sea bueno contra el equipo de pachuca en términos de sensaciones y de rival potente pero es que tenemos que ir por los tres puntos es que ya no podemos permitirnos seguir dejando puntos por el camino vamos a ver el calendario de bravas bravas después de este partido juega contra necaxa de visita un partido que debería ganar recibe a cruz azul un cruz azul y un querétaro estas dos jornadas son equipos que hasta el momento están encima de nosotros y que deberían me parece entonces ceder algo de terreno pero no sé a lo mejor y están hasta más lejos de nosotros partidos clave estos dos atlético de san luis de visita yo creo que accesible toluca en casa clave también tigres y puebla yo creo que de los que nos quedan después de pachuca con tigres es el único rival top fuera de pachuca ya no tenemos a monterrey ya no tenemos al américa ya no tenemos a chivas pero sacar tres puntos aquí sería absolutamente de oro porque ya te allanaría más el camino para hilar victorias con necaxa con cruz azul con querétaro con san luis que aquí hay que sacar 12 puntos es que hay que sacar estos 12 más los 10 que tienes 22 si rascas algo con pachuca pues 23 o 25 y luego ya jugártela con con toluca con puebla para ver si llegas a los 27 28 puntos habituales para calificar pero pero es que estos puntos los puntos o no puntos que pueda sacar o no con tires y con pachuca yo creo van a ser fundamentales para desempatar una tabla general que va a estar muy apretada en esta zona al final del torneo pero bueno eso lo veremos el día de mañana saludo para todos y espero ver su opinión aquí en comentarios